Ya tenemos en la línea al senador Mario Delgado Carrillo, él es senador por el Distrito Federal y por el PRD. Es representante actualmente de Morena ante el Senado de la República. Hay que recordar que el senador Mario Delgado en enero del año pasado precisamente renunció al PRD y se fue a Morena. ¿Qué ha sucedido en estos dos partidos PRD y Morena con esto de la reforma política del Distrito Federal? Bueno, hay visiones diferentes. Por eso es que buscamos el día de hoy al senador Mario Delgado Carrillo para que nos dé su apreciación personal y la apreciación de su partido. Senador Mario Delgado Carrillo, te saluda Eduardo Ramos Fuster y te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Hola Eduardo, ¿cómo estás? No, al contrario, me da mucho gusto estar en tu programa y la oportunidad que me das de estar con tu auditorio. Te agradezco a ti muchísimo y yo sé que eres presidente de la Comisión del Distrito Federal. Te están proponiendo también como integrante de este constituyente para generar la constitución que vamos a tener todos los ciudadanos mexicanos, o sea, las reglas del juego de convivencia de nuestra sociedad. ¿Qué apreciación tienes tú en lo personal ante lo que se ha dicho en el PRD y lo que viene manejando Martín Batres en tu partido en Morena? Gracias, Eduardo. Mira, yo he tratado siempre de presentar un balance muy equilibrado de lo que fue esta reforma, porque tiene, hay que decirlo, tiene claroscuros. En materia de derechos políticos es un salto muy importante para la ciudad, porque obviamente logra su autonomía, es una entidad federativa ahora la Ciudad de México autónoma, cosa pues que no había logrado en, en, pues en muchos años. Y también podríamos decir que en materia de derechos políticos, aunque es algo, pues difícilmente, donde la gente pueda tener alguna percepción o algún cambio, era cierto que en materia de derechos políticos sí teníamos, o estábamos por debajo de lo que tienen el resto de las entidades. Entonces, haciendo el balance rápido, en materia de derechos políticos hay un salto importante, la ciudad logra su autonomía. Lo del nombre no es tan relevante, porque yo no conozco a nadie que hubiera estado desvelado y preocupado por el hecho de que la Constitución se refiere a la ciudad como distrito federal y no como ciudadano. Y además, ayer que se hizo ya que constitucional, ni siquiera salió la gente al ángel a celebrarlo. No, 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 pues digo, no sé si tú estabas muy angustiado, pero, pues yo no conozco a nadie, pues tampoco, ni que se haya sentido ciudadano de segunda, que pues estuviera atribulado por el nombre del distrito federal. Pero bueno, simbólicamente es importante. Ahora, ¿qué nos queda de ver la reforma, Eduardo? Claro, aquí sí, también la respuesta a la pregunta más frecuente que a mí me ha hecho la ciudadanía. ¿Y esto a mí de qué me sirve? Sí, así es, es lo que nos preguntan mucho. Oye, ya hicieron esto y... Todo lo que pudiera beneficiar a la ciudadanía está en el aire. ¿Por qué? Porque va a depender ya como entidad autónoma. Necesitamos una Constitución. Donde realmente puede haber cambios que impacten la vida de la capital, pues será en su Constitución. Entonces es muy importante y por eso hemos insistido mucho en quién va a hacer la Constitución, porque dependiendo quién la haga, pues es lo que podemos esperar, ¿verdad? Senador... Ahí es donde, en el quién hace la Constitución, pues es donde se ve ahí como una mano peluda que quiere alterar lo que está pasando. Te voy a explicar esto por qué. Sí, porque las reglas del juego a final de cuentas, ¿no? ¿Cómo se van a imponer? Están muy cargadas, ¿no? Te voy a explicar por qué muy rápido. Va a haber 100 constituyentes, y van a haber 100 personas encargadas de aprobar, discutir, analizar la Constitución. Ahora, de esas 100, 60 van a ser electas directamente. El próximo 5 de junio vamos a ir a votar por un partido, ojo aquí, no por una persona, por un candidato, por un partido que nos habrá presentado una lista de personas del 1 al 60. Entonces, al votar por el partido, dependiendo del número de votos que traque, cuántos de ese listado van a entrar como constituyentes, como funcionan las listas pluridominales. Claro. Entonces, bueno, de ahí vas a tener 60. Luego, aquí viene el truco. Hay otros 40 que son designados, donde 14 será por la Cámara de Diputados, 14 por la Cámara de Senadores, 6 el Jefe de Juvena y 6 el Presidente. ¿Y esos son de dedazo? La gran paradoja. Es una reforma para que la ciudad sea autónoma, y ves cómo, en esta idea de tener designados, pues, se ve que no se quiere, eso tarda la ciudad, pues, todavía se piensa que debe haber designados para que controlen lo que pasa en el constituyente. Y esto hace que se altere, pues, la representación que la gente decidió que cada fuerza política debe tener en la ciudad. ¿Le explico por qué? Sí. Con estos designados, el PRI por lo menos se va a llevar 20. De estos 40, la mitad van a ser... El 50 por ciento. Porque 7 se llevara de la Cámara de Diputados, junto con sus aliados, 7 de la Cámara de Senadores, más los 6 del Presidente. Entonces va a tener de saque el 20 por ciento, más los que gane en la elección de los 60. Entonces puede llegar a tener un tercio del constituyente, alrededor de 30, 33 constituyentes. Cuando la gente en junio pasado dijo que al PRI solo le daba el 17 por ciento de los votos. Sí, va a tener casi el doble. O sea, va a estar sobre representado. De lo que es sobre representado. Fíjate, nada más casualidades de la vida, ¿verdad? Morena saca el 25 por ciento de los votos en la elección pasada, en junio. Es la primera fuerza política de la ciudad. Pero, como están conformadas las Cámaras, como es un partido nuevo, no tendrá designados. ¿De acaso un diputado? Entonces, Morena tiene que ganarse todos en la elección, que es lo correcto. Entonces ponle que saque, que le vaya mejor todavía Morena que en junio, que así será. Supongamos un 30 por ciento, quiere decir que va a tener 18 constituyentes. cuando obtiene un 30 por ciento de votación, suponiendo que así fuera. Entonces sí está subrepresentado. Y está entonces el PRI sobre representado. Esto es lo único que hace, Eduardo, es revelar cuál es el pacto político que permitió que la reforma saliera del año. Entonces, si eso lo extrapolamos, ahí sí te digo yo, estoy preocupado. Porque si se piensa que se puede pactar aquí la constitución, perdón, la integración del constituyente, pues yo creo que es lo mismo van a pensar a la hora de qué constitución aprobada. Claro. Hay un riesgo ahí implícito, pues de que sea esto un pacto de cúpula. ¿Y esas reglas del juego, quién las impuso, quién las implementó, con quién las consultaron? Bueno, son reformas que se aprobaban en las cámaras. La Cámara de Senadores por el PRI-PAN-PRD y es que aprobó la Cámara de Diputados también por los distintos partidos. Y al final de cuentas se lo llevaron con las mayorías, ¿no? Ajá, entonces en resumen, sí hay partes que son buenas de la reforma y hay una parte que es muy preocupante. Yo creo que mancha la reforma, es tema del constituyente. Hay insuficiencias también en la reforma, si tenemos tiempo las comentaremos. Pero por lo pronto me parece que se mancha la reforma. Entonces tenemos un balance mixto de lo que ha sido esto. Y también para la gente. Para la gente todavía no hay nada. Es una reforma de la clase política, para la clase política. Pero para la gente no hubo nada. Todavía no vamos a ver claros los ciudadanos. Oye, otra de las preocupaciones que me externan quienes nos escuchan es, ¿realmente somos el Estado 32? ¿Cómo quedó esta situación? ¿Tenemos autonomía o no hay autonomía? Porque nos dicen, ya es una entidad con plena autonomía, pero esa autonomía o soberanía pues está limitada. ¿Nos podrías aclarar cuáles son las diferencias que tú ves como senador que se están planteando? ¿Sí somos Estado 32 o no? No somos Estado 32, Eduardo. ¿Por qué? Porque no le conviene a la ciudad. Si nos convirtiéramos en el Estado 32, querría decir entonces que las delegaciones se convertirían en municipios. Y los municipios, tú sabes, son responsables de los servicios públicos, como la policía, como el agua potable, como el drenaje, como el trabajo. Sí, el cobro de derechos y de impuestos. ¿Everial? ¿No? Ajá. Imagínate, si nos empezamos a dividir así, que la delegación Álvaro Obregón o la Miguel Hidalgo reclame pues las estaciones del metro que le tocan o el cacho del sistema de aguas que le tocan o que la Miguel Hidalgo empiece a cobrar superior independientemente de la Icapalapa, en fin, tendrías una... ¿Un caos? Ah, un caos. Absoluto, en la ciudad. Entonces, una mega urbe como esta, lo que le conviene es ir integrando sus servicios, no dispersarlos. Por eso no nos convertimos en un Estado. Entonces, ¿dónde quedamos? Bueno, quedamos en una entidad con autonomía plena, con derechos políticos plenos, pero que no llega a convertirse en un Estado. Pero no quiere decir que sea menos que un Estado. Es una figura distinta. Donde, en lugar de tener municipios, tendremos alcaldía. Y donde ahí, pues ya hay condiciones especiales para el gobierno de la ciudad, en materia de servicios públicos, para que esto no se disperse, y nos estremos en un caos. Claro. Senador Mario Delgado Carrillo, desafortunadamente la guillotina vuela, el tiempo, pues va corriendo, y todavía hay muchísimo que platicar sobre el tema. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo como para que ahondemos con cada uno de los aspectos que tienen estas decisiones que se van a tomar, si me lo permites. Encantado de la vida, con mucho gusto, nos ponemos de acuerdo, Eduardo, y estaré feliz de poder estar ahí con tu auditorio. Muchísimas gracias. Senador, te agradezco mucho los comentarios y las aclaraciones, sobre todo las precisiones que nos has hecho con respecto a esta reforma pues que se ha hecho, pero también con la que viene, que es la creación de una nueva constitución para el Distrito Federal. Muchas gracias, senador. A ti, hasta luego.